buenas señores qué tal cómo están feliz 2021 oficialmente un año que mucha gente ha estado esperando y estamos muy felices de que bueno arrancó este año con el pie derecho les deseo lo mejor de lo mejor y hay ciertas tradiciones alrededor de la gastronomía de la cocina de la comida y de la bebida que siempre se tienen en cuenta para estos días cuando empezamos el año y como normalmente la gente arranca las dietas después del 7 de enero esta receta es perfecta para ti y se dice sobre todo en francia que esto todos debemos tomarlo para arrancar un año próspero un año de abundancia un año donde el dinero no falte y por eso les voy a mostrar cómo vamos a preparar hoy una maravillosa y deliciosa mimosa pero una mimosa con algunos secretos porque la mimosa básica lleva jugo de naranja y lleva champán en este caso le vamos a dar un twist y la vamos a hacer al estilo chef james se las voy a compartir para que sorprendan a todo el mundo y sobre todo se luzcan a la hora de y sea algo diferente para comenzar fíjense bien la mimosa típicamente se sirve en flautas de champán a mí las flotas de champán no me gustan ni siquiera para el champán porque siento que en una copa amplia percibes mucho mejor el aroma de el espumante de la cava del champán de cualquier vino que tenga burbujas entonces para comenzar que tengo aquí fíjense que lo que hice fue exprimir recién exprimido jugo de toronja y jugo de naranja el jugo de toronja me da una característica un poco más amarga con unas notas un poco más aromáticas que la naranja como tal y la naranja me da la dulzura característica de la naranja entonces vamos allá directamente mira lo que voy a hacer en una copa voy a agregar aproximadamente la mitad del jugo de naranja en el caso del champán voy a cambiar el champán por algo que a mi parecer es menos delicado y tiene un poco más de carácter y en este caso es una cava que es la cava la cava es la contraparte de la champaña pero hecha en españa entonces para que una champaña se llame champaña tiene que venir de esa región que es como decir en francia como decir en eeuu california hay una región en francia que se llama champán de ahí vienen los champán para que sean champán tienen que venir de ahí o sea que no todos los vinos espumantes que ustedes se toman son champán aunque está ese digamos ese mal concepto de que todo lo que nos tomamos con espuma es champán la realidad es que no la realidad es que para que sea un champán tiene que venir de la región de champán en este caso esto es una cava la cava como les explicaba es en este caso un espumante español maravilloso y entonces la característica es que es menos es un poco menos delicada tiene un poco más de carácter tiene un poco más de presencia vamos a ir un cuarto de copa y vamos a ir media copa arriba sí con la cava en este caso cualquier espumante pueden utilizar champán pero los champán tienden a ser siempre un poco más caros entonces para este tipo de preparaciones nunca utilizamos lo muy caro utilizamos algo económico porque lo estamos diluyendo en este caso y luego aquí viene mi toquecito especial así perfectamente se van a tomar una mimosa espectacular sobre todo dos cosas a tener en cuenta cuando hacemos una una buena mimosa uno jugo recién exprimido clave nunca usen lo de pote porque la calidad no tiene nada que ver y segundo tiene que estar muy fría su espumante su champaña su cava porque porque en realidad no lleva hielo si le echamos hielo se diluye para darle un toquecito y elevar el aroma le voy a agregar un chorrito de ginebra ahí está un chorrito de ginebra señores y así es fácil voy a buscar una cucharita le damos una mezcladita señores como la tradición dice que un vaso de mimosa arrancando el año nos empuja la prosperidad hace que entre a la casa hace que entre la abundancia yo no lo cuestiono y yo todos los años primera semana de enero una buena mimosa con mi familia con mis seres queridos a quienes también quiero que la abundancia los arrope durante todo el año y por eso lo estoy compartiendo con ustedes porque quiero que la abundancia el dinero y la prosperidad abunde sus hogares y señor inunde sus casas y señor felicidades feliz 2021 salud dice mi esposa de parte de mi familia para ustedes lo mejor de lo mejor en este año que este año sea un año de recoger todos los frutos de toda esa cosecha de toda esa siembra de todo ese aprendizaje del 2020 que este año sea muy próspero esté lleno de salud para ustedes esté lleno de felicidad en sus hogares los quiero mucho y aquí les comparto la mejor mimosa del mundo indiscutiblemente así que salud y si quieres que esta receta se quede en tu muro para siempre y en tu colección exclusiva de recetas de chef james todo lo que tienes que hacer es darle clic al botón de compartir clic al botón de compartir algo en este momento para que se quede ahí guardada en tu selección de recetas yo así les digo buen provecho salud por un 20-21 de éxito saber extraordinario refrescante delicioso si así empieza el 20-21 señores la cosa pinta bien un beso grande los quiero mucho chef james hasta la próxima uuuh